En mi video anterior vimos una de las historias más interesantes escritas por Junji Ito, Sueño Largo. Una historia donde un hombre inexplicablemente comienza a tener sueños que se sienten cada vez más largos. Días, semanas, meses y años transcurridos en tan solo unos minutos de sueño. Suena como un padecimiento bastante aterrador y al momento de la creación de ese video parecía que algo así sería imposible de que pasara en la vida real. Pero, recientemente en un en vivo, cuando miraba con ustedes un video por el usuario MTZero llamado el Iceberg de Reddit, en uno de los puntos se comenta que en el sitio web de Reddit un hombre relata cómo vivió 10 años en tan solo unos minutos mientras éste se encontraba inconsciente en el suelo. Juntos veamos esta historia que te puedo asegurar es uno de los relatos más interesantes de internet, al menos uno que suena bastante real y no como una creepypasta. Ahora sí, comencemos. Cuando iba en el último semestre de la universidad, mientras caminaba por la calle, me interpuse en el camino de un automóvil. El conductor se molestó y éste me agredió físicamente. Se trataba de un jugador de fútbol americano, un hombre grande que probablemente pesaría el triple de mis 55 kilos. El hombre me propició una golpiza que me dejó inconsciente. Caí al suelo y mientras estaba tirado, viví una vida diferente. Conocí a una joven increíble. Ella hizo que mi corazón latiera con fuerza, que mi cara se sonrojara. Estuve tras ella durante meses y competí contra otros pretendientes hasta que finalmente pude conquistarla. Después de dos años de relación, nos casamos e inmediatamente tuvimos una hija. Tenía un buen trabajo y mi esposa trabajaba desde casa. Cuando mi hija tenía dos años, tuve a un hijo varón con mi esposa. Él era la alegría de mi vida. Recuerdo entrar a su habitación todas las mañanas antes de irme a trabajar. Adoraba a mis hijos. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, noté que una lámpara color rojo que tenía en mi sala se miraba muy extraña. Es como si no le encontrara forma, como abstracta. Algo simplemente no encajaba. Me quedé con la mirada perdida. Despierto toda la noche, observándola. Recuerdo que la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer. Al principio solo me levantaba del sofá para ir al baño, pero al poco tiempo, incluso ya ni me levantaba para eso, porque ni siquiera estaba comiendo ni bebiendo. Me quedé viendo a esa lámpara por tres días, hasta que mi esposa en verdad se preocupó. Ella llamó a alguien para que hablara conmigo y ver qué me ocurría, pero ya era demasiado tarde. Algo en mí había hecho clic. Ante sus ojos, yo ya no era la misma persona. Mi esposa se asustó mucho y se llevó a mis hijos a la casa de su madre. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. La lámpara no era real. Mi esposa, mis hijos, nada era real. Los últimos diez años de mi vida no eran reales. La lámpara empezó a crecer. Empezó a expandirse tanto hasta atraparme y cubrir toda mi visión. Ahora todo era color rojo como el color de la lámpara. Empecé a escuchar voces, gritos y un montón de ruidos extraños. Entonces comencé a sentir dolor. Un dolor muy agudo. Recuerdo abrir los ojos y lo primero que dije fue, me faltan algunos dientes. Estaba tirado en la acera, rodeado de personas que no conocía. Comencé a asustarme y me sentía muy confundido. Entonces, un policía me levantó y me echó al asiento trasero de su patrulla. Yo aún seguía confundido. El policía me llevó a un hospital. Pasaron tres años, tres horribles años desde aquel incidente. En estos años me sentí la persona más miserable. Estaba lidiando con la pérdida de mi esposa y mis hijos. Una pérdida de una vida que jamás existió. Estaba asustado de que me estuviera volviendo loco. Recuerdo llorar por las noches hasta quedar dormido. Esperaba algún día encontrarla de nuevo en mis sueños, pero jamás la volvía a ver. Sin embargo, sí pude ver a mi hijo. Pude verlo con el rabillo de mi ojo. Se miraba que tenía unos cinco años de edad. Siempre lo veía de esa edad. Él me hablaba, pero nunca pude entender lo que decía. Esta no es la única historia sorprendente en esta publicación de Reddit, pues alguien más, motivado por la historia de este sujeto, decide contar lo que le ocurrió. Solía tener bronquitis muy a menudo, cada dos o tres meses. Hubo una ocasión en que fue particularmente mala, donde mis amigos tuvieron que vigilarme y cuidarme para asegurarse de que estuviera tomando mis medicamentos con regularidad. Lo extraño es que no tengo ningún recuerdo de esa época. Durante ese tiempo, viví otra vida completamente diferente a la realidad. Todo esto transcurrió en un par de semanas. Antes de que enfermara, estaba muy descontento con mi vida y muy deprimido la mayor parte del tiempo. Mi mejor amigo había fallecido recientemente y simplemente odiaba mi vida. No podía encontrar la forma de cambiar mi situación, pero durante las semanas que mis amigos estuvieron cuidándome, yo viví otra vida completamente diferente. En esta, logré encontrar la forma de solucionar la mayoría de mis problemas. Incluso mi amigo fallecido había vuelto a la vida. Estaba muy feliz. Conocí a una chica en el trabajo y hasta tuve un hijo con ella. Y toda mi vida en general, simplemente mejoró. Una tarde, mi amigo y yo estábamos pasando el rato juntos en nuestro bar favorito. De pronto recordé que no le había mostrado ninguno de mis tatuajes que me hice en el tiempo que él no estaba en este mundo. Así que decidí mostrarle el que me hice en memoria de él, cuando me di cuenta que el tatuaje estaba escurriendo de mi piel. Todos los demás tatuajes también escurrían. En ese momento recordé que él estaba muerto en realidad, que nunca tuve un hijo con aquella chica. Y que el bar en el que estábamos, en realidad estaba abandonado y lleno de telarañas, pero no me había dado cuenta hasta este momento. Toda esa realidad terminó ahí, en ese bar abandonado. Supongo que fue ahí cuando volví en sí. Mis amigos me dijeron que durante las semanas que me cuidaron, no hablé con nadie y que ni siquiera hacía contacto visual. Rara vez comía frente a alguien. Ellos me dejaban comida y cuando ellos regresaban, yo les devolvía el plato vacío. Pero yo no recuerdo nada de esto. Lo único que recuerdo es vivir esa vida de fantasía en la que era feliz. Fue difícil enfrentar la realidad. Dejar atrás esa vida. Es tan difícil ir a la cama, esperando que algún día vuelvas a despertar en esa fantasía. Es difícil aceptar que todo fue simplemente un sueño. Eso ocurrió hace unos 3 o 4 años. A veces cuando estoy muy estresado, tengo sueños con esa vida. Son solo fragmentos de esta, como los tatuajes que se escurren por ejemplo. Pero hay un sueño en particular que me atormenta. Es uno en el que estoy sentado en el sofá con mi hijo y mi esposa está en la cocina. Luego, suena el teléfono y contesto. Es mi novia actual quien llama. Ella pregunta, ¿qué es ese ruido? A lo que yo respondo, ese es mi hijo. Tan pronto como digo esto, se vuelve obvio para mí que ella no es la madre de mi hijo, ni tampoco la esposa que está cocinando. Es ahí cuando despierto súbitamente. Sé que es mi maldito cerebro jodiéndome de nuevo, pero hay algo en mi cabeza que sabe que esa vida de sueños es una realidad que puede suceder. Es real. Algo dentro de mí sabe que algún día conoceré a la esposa de esa vida y que lo que tengo con mi novia actual es solamente algo temporal. Sé que esa vida llegará. He tenido doctores que me han dicho que me estoy inventando todo esto, pero es tan aterrador encontrar a alguien con una historia similar a la mía. Lo siento mucho por ti, amigo. Sé que es duro perder una vida de ensueños y explicarte a ti mismo que, en realidad, nunca viviste aquello en primer lugar. Quizás aquel manga de Junji Ito no era tan fantasioso. ¿Acaso podemos ver realidades alternas? ¿Vivir vidas diferentes en tan solo un par de minutos? Hay muchas cosas que aún no comprendemos sobre la mente humana y el universo, pero esto no termina aquí. Esta última historia tuvo una actualización que te sorprenderá aún más. Han pasado 7 años desde que escribí aquella historia. Esto es lo que ha pasado en mi vida. Me casé con mi novia. Sí, la novia que creí que era temporal. Me mudé a otro país. Compré una casa. Cambié de carrera. Soy feliz e incluso mis amigos lo han notado. Ellos también están contentos de que yo sea feliz y que ahora me encuentre saludable. Mi esposa y yo vamos a tener a nuestro primer hijo en un par de semanas. La cocina que llegué a ver en esa vida de sueños, en realidad, sí está en mi casa actual. También hay una montaña que vi en esa vida y está justamente enfrente de mi casa. Recuerdo cada detalle y centímetro del mundo de mis sueños y es impactante cada vez que descubro algo de ese mundo en mi realidad. Mi vida es buena ahora y ya no tengo ninguno de los sueños. De hecho, no había pensado en ello hasta este tiempo. Tengo una teoría de por qué llegué a vivir esa vida alterna. Tal vez fue el estrés, el dolor, una enfermedad mental o tal vez una alergia a las medicinas. Aunque también creo que tal vez el universo funciona de una manera que realmente no comprendemos. Sobre todo, la naturaleza del tiempo. Tal vez el ser humano puede experimentar el universo de una forma distinta cuando nuestros cerebros se rompen. Tal vez todo el tiempo y las diferentes realidades, todas sucedan a la misma vez. Y cuando tu mente está rota por algún accidente, puedas llegar a ver fragmentos de esas realidades alternas. Cuéntame, ¿qué opinas de estas historias? Yo opino que ojalá me den un chingadazo para caer en coma y despertar siendo feliz con la mujer de mis sueños y siendo millonario. Pero eso no va a pasar. Hay que enfrentar la realidad. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Nos vemos hasta la próxima y los quiero mucho. Adiós.